Ha sido una jornada de protesta que realmente se ha expresado en el vacío que encontramos en la ciudad, en el vacío que hemos encontrado en los establecimientos, en las rutas muchos hombres y mujeres expresando su disconformidad con lo que está pasando en nuestro país, por la falta de respuesta del gobierno nacional, lo ha expresado en las rutas y en otras partes, en las calles, en distintos lugares de nuestro país. Por eso decía que para nosotros es la enorme satisfacción de que estamos interpretando la necesidad y el mandato de los trabajadores argentinos, que hemos sentido el apoyo de los trabajadores en los distintos lugares de nuestro país. La mayor parte de las cosas que producimos los productores va a parar al mercado interno, o sea, a los laburantes les va mal, a nosotros nos va mal, y por eso es que está bueno que nos pongamos de acuerdo y que seamos parte también de una fuerte expresión en defensa del mercado interno, en defensa del salario, en defensa de la prosperidad de los laburantes ocupados y desocupados, y por sobre todas las cosas, contra el ajuste, contra el ajuste que implica tener un discurso progresista nacional, popular, y mientras tanto ser los mayores pagadores de deuda que ha tenido la historia en un proceso democrático. Se juntaron, y felizmente, en el mismo lugar, y no como en otros tiempos donde a veces no teníamos la posibilidad de estar en la misma vereda. Ahora estamos en la misma vereda los camioneros, los de la UATRE, los gastronómicos, los de la CTA, los movimientos sociales, la corriente clasista, barrio de pie, los pibes de la universidad, de la FUA, el MST, los distintos movimientos en cada lugar, de una forma o de otra, en los caminos, en los cruces, en las rotondas, dijimos presente para que el paro nacional haya tenido el éxito y la contundencia que tuvo. Hoy todos los trabajadores ferroviarios de todas las líneas mostramos de qué lado estamos, mostramos claramente que le decimos no al impuesto al trabajo y le decimos no a las asignaciones para algunos solos. Quedó muy en claro en nuestro gremio, y creo que este es un mensaje para todo el país y para que los que se creen que de la casa de gobierno van a callar los reclamos de los trabajadores con una manga de felpudos, esos que se esconden y que dicen que son la CGT, que en realidad no son más que una oficina de la casa de gobierno. Porque hay 40% de la fuerza laboral precaria, o tercerizada, o en negro, y eso hace que si faltan o ejercen su derecho a huelga, los terminen echando de trabajo. Entonces ese cóctel entre dirigentes que no representan a sus trabajadores, gobierno que respalda a sus dirigentes y empresarios mezquinos, termina siendo que nosotros tuviéramos que salir a cortar la ruta de los puentes. Hay una cosa que quedó absolutamente demostrada en el día de hoy, que este gobierno, como dice Hugo, aunque las calles hablaban de silencio, no puede dejar de ver lo que acaba de ocurrir en nuestro país. Y no solo en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, sino en toda la República Argentina. Ha habido más de 300 cortes de ruta y de puentes y movilizaciones en todas las ciudades importantes del país. Y esto demuestra que el gobierno ha perdido control sobre el conflicto social y gremial del país. El gobierno no controla el conflicto gremial y social y por lo tanto debería ser lo que estamos haciendo nosotros. Esta diversidad que se ha juntado hoy acá, porque hay que reconocer que tenemos diferencias, pero esas diferencias no nos han impedido dejarlas de lado para poner por encima los intereses de los trabajadores y trabajadoras del país. La acción de los trabajadores se vio en el día de hoy. Hoy estuvimos los trabajadores en la calle y estuvimos en todas partes. Vamos a seguir en esta senda, vamos a seguir construyendo unidad de acción con todos los que estén dispuestos a pelear para cambiar esta situación. Ratificamos nuestra decisión de más allá de diferencias secundarias, construir esta unidad de acción ahora y todas las veces que sea necesario hasta resolver los problemas de nuestro pueblo y de la clase trabajadora de nuestro país. Gracias.